Este hombre le lanza una roca a un tigre, provocando que se levante. Luego, el hombre recoge otra roca y golpea al tigre en la cabeza, lo que lo enfurece aún más. Al ver esto, una mujer le grita al hombre que pare, y avergonzado, el hombre deja de hacerlo y escapa de allí. Horas después, el hombre escucha unos fuertes gritos, ya que, por alguna razón, todo el mundo empezó a correr por sus vidas. Confundido, el hombre comienza a buscar a sus hijos, pero entonces escucha un rugido detrás de él. El hombre se da la vuelta y ve al tigre caminando hacia él. Aterrado, el hombre se queda quieto. Luego, saca lentamente su teléfono y llama al 9SOS11. La operadora le instruye al hombre que permanezca tranquilo, porque el equipo de rescate está en camino. Pero entonces, el tigre reconoce que este es el mismo hombre que le lanzó una roca, y luego...